Hola que más amigos de cómo configurar, bienvenidos nuevamente a nuestro canal Hoy les vamos a enseñar rápidamente cómo liberar memoria RAM en nuestro teléfono Huawei Ascent 610 Procedimiento es muy fácil y muy general y es aplicable también a otros modelos de celulares Nos sirve también para hacer que nuestro teléfono pronto trabaje un poquito más rápido En el caso de que tenga pronto muchos procesos trabajando en el fondo Pero antes los invitamos a que se suscriban a nuestro canal Le den clic allá abajo donde dice suscribirte, suscribirte por suscripción Es completamente gratis y no olviden visitar nuestra página web trucosparacerulares.com Donde encontrarán una lista completa de todos los videos que ya hemos hecho y los nuevos que vamos haciendo Entonces para liberar memoria en nuestro teléfono, memoria RAM Una cosa es la memoria interna de aplicaciones y otra cosa es la memoria RAM Simplemente le damos clic aquí, donde estarán las tres rayitas Aquí dejamos el botón hundido un tiempo Inmediatamente nos sale esta opción o este pantallazo Y aquí arriba podemos ver que nos dice que tenemos 422 MB de utilizados Y 554 disponibles También nos salen todas las aplicaciones que hemos abierto recientemente Entonces para liberar memoria RAM simplemente podemos seleccionar una cada una individualmente A medida que hacemos esto vamos a ver acá arriba como se va liberando memoria RAM Si no queremos hacerlo individualmente le damos clic aquí en este cosito Que es como una brochita Y la automáticamente va liberando todos Y así nos dice que liberó 160 MB Vamos a visualizar nuevamente a ver que tenemos aquí Y como verán ya tenemos más memoria, más MB de RAM disponibles Básicamente eso fue todo por este video Muchas gracias por vernos el video No olviden visitar nuestro canal Y dejarnos preguntas, comentarios, sugerencias Gracias Gracias